Un poquito de polvo Bueno Julio vamos a conocer la presa de Chicayang que la verdad yo no lo conozco a ustedes ¿Si va? ¿Y Tabane? Está muy bonita Guero de atrás Y Jesús Hola Jesús A ver que tal Hubo como un ponazo de lluvia Bueno llovió tantito Pero ya está anulado pero esperamos que no entorpezca más adelante todas las labores que vamos a hacer Hemos llegado aquí de Cerdán y la primera parada obligada es en la casa de la señora Rosalba ¿Si? Rosalba A la cual todo mundo la conoce como Albina ¿Por qué? No sé Yo hasta hace unos días me enteré que este último no era su nombre real Es la primera parada porque hace unos tamalitos muy ricos de pollo y puerco La verdad muy buenos Tan buenos casi como los que hace mi mamá En fin quisiera ofrecer una disculpa pero es que mucho del material que grabé lo hice con un cable de micrófono que no servía Por tal el audio de los videos no se grabó Lo cual me entristece mucho porque de por si no hablo y en los videos que hable ni se escucha el audio Pero bueno espero que les guste ¡Ven boxeo! ¡Boxer! ¡Boxer! ¿Boxer? ¿Por qué? ¡Boxer hombre! ¡Boxer! ¿Por aquí? Yo no sé si esa sea la manera en que se planta un coco, o si así sea, tal cual meter el coco bajo la tierra y ya que crezca, pero yo creo que sí. No, nunca he visto una guanábana así pegada, yo se las había visto, bueno como se daban más que nada. ¿Si? ¿Tú las habías visto? Tengo que venir más al rancho, definitivamente, pero así crecen pegados al tronco, así como lo más grande son, y pesan y no sé, tranquilo, se comen, en agua o así, en agua o así se las comen, ven Chapo, Chapo, platícame la historia del Chapo, ay pues es que fue en el tiempo que el Chapo, Guzmán, andaba, ajá, por jugo de la festeja, bueno no, ya estaba en la cárcel, y este, y andaba, y escapó por un túnel, ese perrito y la payasa. También se escondían en como un tubo, y desde ahí se le puso el Chapo. Se escaparon de un tubo donde vivían y ya, este de aquí fue el Chapo y la otra fue la payasa. Un tubo donde vivían y ya, este de aquí fue el Chapo. Un tubo donde vivían y ya, este de aquí fue el Chapo. Pero al final terminamos robándole algunas a Doña Albina, las ciruelas aún no están maduras, sin embargo el objetivo era hacer algún dulce de ciruela para el antojo. Y bueno, después de lo dicho y con la barriga llena, partimos hacia la presa de Chicayán. Puro Talibán traigo aquí, en Coyurka. Puro Talibán traigo aquí, en Coyurka. Hay que orillarse porque no cabe el camión aquí en el camino. Aquí en los casos se ven tenebrosos, vayos. Y ahora de aquí Lupe, ¿para dónde? Todo derecho. ¿Derecho? Es que hay para acá. Y para allá, pero está cerrado. Todo derecho. ¿Y ahí por allá? Sí. ¿Sí? ¿Sabes, tío? Sí. ¡Ah! Hola, ¿qué tal? Bueno, pasamos al mecánico porque tuvimos un pequeño percance. Cuando me bajé así rápidamente, bueno, me bajé a armar el dron para volarlo y hacer unas tomas con la orilla del camino. Vi que en la parte de abajo olía mucho gasolina y estaba goteando, entonces la línea o la manguera ya no servía. Ahorita pasamos aquí de volada con el mecánico a Chicayán y al parecer puede que tenga solución. Ojalá y tenga solución, si no, ¿cómo nos vamos a regresar? Que es un viaje sin emociones. Después de un rato por el camino de terracería, que por cierto, se encuentra en buen estado, hemos llegado a nuestro destino, la presa de Chicayán, no sin antes pasar a uno de los restaurantes de mariscos que se encuentran prácticamente a un lado de la misma. El servicio es bueno y la comida está bien. La verdad yo tenía mucha hambre y mucha sed y todo me pareció muy rico. Antes de despedirme les quiero agradecer por haberse quedado hasta el final de este video. Y sin más preámbulos, los dejo con estas bonitas tomas de la majestuosa presa de Chicayán. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.